Muchísimas gracias y gente Y gente de Wipi, con cara, muchísimas gracias por esta noche en el chingón Nosotros nos vamos para la mayor línea seguirme Y en los días, y así nos vamos a chingón Hasta la próxima De todo corazón, muchas gracias Por las cosas de verdad, por lugar de mi heredad, te fuiste ayer Y dejaste en mis brazos, una mano sobre él Y ahora dice al país, que acá me haces a tu flor en el mar de Chile Y a nadie adornar con tus ojos y no me mandes decir que no me quieres creer Ahora es una vez si quieres, me mandame Construí con sus años que existí al recibir lo que es tu flor en el mar de Chile Y dale como a mí un beso a él A ver si se hace risa igual a él Y piensa en él Y piensa lo que un día vuelvo a ser Con permiso Con permiso, muchas gracias Y de nuevo día, hasta la próxima Con permiso Gracias